5, 6, 6, 7, 10 ¡Usted va a un pueblo! ¿Viste Jack? En el video de hoy vamos a ir al show de Fede Villevane Vamos a ir a la arena Monterrey Como verán traemos nuestra ropa especial para ir a ver a Fede Tenemos el outfit oficial Vamos a ver que tal nos va ahí chicos, vamos a intentar grabar algo, a ver si sale un videito completo y bueno, ¿ya están listos? ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vos! El fan número uno Los ojos quedaron raros ¡Ya vamos! Andamos incógnitos Si se nos junta mucha gente nos da más miedo por Dylan Ya estamos adentro de la arena Chicos, esta es la merce oficial, vamos a comprar aquí una cerveza Yo creo que vamos a comprar esa, que trae todos los payasos Un poquito más Para eso Sí, y la playera aquí es de talla 12 Pero dile que es niña Esta es de adulto, ¿no? ¿Es de adulto o no? Vamos a comprar unos boletos para ver si se rifan la foto Ah, sí, a ver si Ya vamos entrando ¡Ay, qué emoción! Bueno chicos, ya estamos sentados aquí Nos tocó mero enfrente Así que se va a ver bastante bien Y si nos reconoce la gente Sí, un montón Ya estamos por iniciar Nada más que a Karim ya lo reconocieron muchos Y bueno chicos, como les platicamos Sí, no reconocieron Obviamente nos iban a reconocer No, es que a Dila no le queda bien sudeste Se le cae Se le cae Entonces está más fácil ¿Por qué gritan? No, la pantalla ¿Eh? Por la pantalla Ah, pasan a la gente Es la pantalla, que se toman y gritan y ya Ah Y uno pensando que están ahí arriba Ya, de verdad, bachos Acaban de prender un escenario Y la gente aquí ya se volvió loca Miren, está se volvió Yo empiezo a grabar cada vez que gritan y no pasa nada Pues yo grabé una imagen de una playa y ya estaba gritando No, hombre, ya me acabé una hora de grabación No, puse una imagen de una playa No, hombre, no Es el papá de uno de los que está No, hombre No le van a dejar No le van a dejar ¿Quién era Kevin? El papá de Carlitos El papá de Carlitos El papá de Carlitos Ese es el más famoso Mira a toda la gente ahí A tope Solo para que vayan entrando en acción. ¡Qué malos! ¿Una broma? ¡Qué malos! ¿Una broma, Bacarín? ¿Caíste o no caíste? ¡Sí! ¡Qué malos! 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 Tenemos a los payasos! ¡Losy! Y Tim Dan y Luli Ahí también Y les quiero mostrar la playera A ver También le quedó grande También le queda un poquito larga Es que esta es la talla chica de adulto La talla 12 estaba muy reducida Bueno la de Dylan es talla 12 Y miren como le queda súper bien Estuvo súper chido Ay no les dijimos No les hemos dicho Pero al comprar la mercancía Nos dieron unos boletitos Y va a haber unos ganadores Para irse a tomar una foto con Fede Nosotros fuimos Ay por ahí los tengo Creo que éramos el 207 ¿verdad? Y el ganador fue el 206 Y nosotros nooo O sea por uno estuvimos a punto de pasar Uno de los niños que estaba ahí a un lado de Karim Era fan de Karim Sí muchas gracias Y a él le tocó pasar Él fue uno de los boletos sorteados ganadores Le tocó pasar a conocer a Fede y a todos los demás Y Karim le mandó una carta con él ¿verdad? Bueno un dibujo Un dibujo Un dibujo Un dibujo Un dibujo Aquí les vamos a poner la foto del dibujo Y Fede le contestó a Karim por Instagram Karim bien feliz ¿no? Todos estábamos gritirte la emoción Sí ahí le contestó Y a Karim también le contestó de regreso Y también me siguió Boomstar Ah sí En Instagram ¿verdad? Sí yo le contestó a Karim que hace la cara de Ricky Limón Con un dibujo Ah vimos también a Ricky Limón Sí eso no me lo esperaba nada A ver Dilan ¿cómo hace la cara de Ricky Limón? ¿Cuál es? No Es de Chupu Limón Yo siempre cuando Dilan siempre hace la cara de Ricky Limón yo le copio porque siempre le hace Junta los labios y le hace Dilan Pero antes sí le hacías bien No, hazle bien Dilan Sí si le haces Cómo le haces Andale Una, dos, tres, estira Ey Bueno pero cuando le hacía bien le hacía Juntaba los cachetes y le hacía Así le hacía Juntaba los cachetes y le hacía A ver cómo es Le hacía Dilan Ay Dilan Pues así estuvo el show, chicos Súper, súper padre Así es que todo muy bien Ay, ya no supe qué decir Bueno, ya, nos despedimos Bye, bye Garib dice que en una parte del show lloró ¿Verdad? Yo no lo vi Dice que estaba muy emocionado Una parte en el medio y en el final Ah Y yo vi como a un metro de distancia A Ian Ah, sí, de enfrentito lo grabaste también Sí, a Fede ya no lo alcancé a grabar Sí, también lo vi a Ian Pero me quería tomar foto Pero todo el mundo, nada más ha parecido un cabezas del mundo Sí Bueno, ahora sí ya, nos despedimos Nos despedimos Bye